Yeah, runners, ¿qué pasa? Mira, las 6.40. Todo listo ya. Ya he desayunado, ahora café. He quedado con un colega para ir a correr, ¿vale? La parienta sigue sobando. Y ahora nada, me cambiaré. Cojo todo y a darle caña. ¡Y eso, runners! Pues nada, ya estoy aquí esperando a Toni a ver si viene, que no lo veo por ningún lado. Pero bueno, ahora ha pillado caravana porque las rondas están paradas. Así que nada, a ver si sale algo guay. Llevo una ruta que hice con Juanjo. Bueno, le llevo una ruta preparada. Pero bueno, la idea no es seguirla, sino es para no perdernos. Para saber más o menos por dónde está el camino de vuelta para ir a correr después. Así que nada, a ver si sale algo chulo. Venga. Territorio comancha, chavales. Territorio comancha, chavales. Jack me pegué... Sospechar con él lo podía Corriendo Tengo los 7 en él como un tris De colorado Tengo los 7 tris Tengo una de boca, no es bajarlo Y así a los 5 no me caía 15 años que No, no Pero era rollo gradilla Ya, ya, es que te caes En una trinalera así Triunfas, eh Y así Aquí con mi colega Toni quemando coiserola Dándole fuerte Vamos a disfrutar la mañana Re-planteación Asumir Artividabo Chavales Artividabo Artivitivi Haciendo las penas Un golpeaje Venga Aquí Echale la cadena, eh Un pesa loco Otra ocupación Un pesa loco Un pesa loco Un pesa loco Mira, mira, lo apuntado Mi colega Toni me ha engañado Me ha dicho, tibidabo Y ahora me dice las avestruces Mira Mira Vestruces A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mal rollo, no? Mira cara de loca Tira un picote hasta la copa Esto se tira como una mañana patuki Va con una salomón ¿Eso? ¡Salomón! ¡Avestru! ¡Eh! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Entrenaco guapo! ¡Tirándolo todo! ¡Vaya mañana guapo! ¡El colombiaco de Grey! ¿Qué? ¿El Grey? ¡El colombio de Grey! ¿No te has leído el libro? Todas las tías se ponían cachondillas ¡Por eso te pasó! ¡Se ponían estas cacazas cruzadas! Por eso pues este es el colombio de Grey, le llaman Porque te empujan y te empetan ¡Ese colombiaco! ¡Ula! ¡Un conejo muerto, tío! ¡Puto asco! ¡Qué peste! ¡Estamos a la colombia, ¿no? ¡Sí! ¡Ahora ya verás esta bajada! ¡Qué guapo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Trenaco fresco! entrenar con frescos y esos runes para madrugón me he pegado vale pero bueno todo sea por salir a entrenar con gente tiene muy buenos beneficios vale uno es que va a tirar el de ti o tú de él y dos que vas socialmente vas hablando vas riendo te vas haciendo coñas y bueno es muchísimo más divertido entrenar con alguien que entrenar solo y te va bien por si acaba de empezar o quieres empezar a correr para que él tire de ti o tú pides de él y bueno hemos visto abestruces hemos visto el colombio de grey antes de llegar la actividad nos hemos bajado al final pero bueno ha salido un entrenar con guapo guapo 16 kilómetros y medio con 813 de nivel positivo además se va a pedir de puta madre a ver lo que decía no de entrenar el salir a correr con alguien es muchísimo más divertido él va a tirar de ti o tú de él para el tema de entrenos series explosiones series o entrenos de explosiones como pueden ser fanlex pueden ser series el ratón y el gato el ratón y el gato está muy guapo si estás empezando a correr o acaba de empezar o quieres empezar a correr ganar mucha velocidad resistencia vale se trata de el más lento el más rápido que vaya adelante a fondo y el de atrás tiene engancharlo vale así por tiempos y después a la inversa el que corre más le va a costar menos pero bueno vas a ganar igual vale va por tiempos más o menos un minuto minuto y medio a fondo a fondo a lo que des y el otro para engancharse y vas a ganar bastante resistencia y va a ser divertido vas a acabar riendo te ibas a sufrir también como un cabrón es que es lo importante y nada esto lo que quería deciros que salir a correr con gente tiene muchas cosas positivas muchas cosas positivas y bueno espero que os haya molado ya sabéis un like suscribiros si queréis y sin suscribiros y si no también suscribiros vale venga cracks nos vemos en el siguiente